Bailamos cuando quieras chiquito Me mandan a decir de todo y quito el mundo que yo grabe un ritmo que sea universal Que no sea merengue, ni pasión, ni cumbia, que no sea danzón, ni sea cha-cha-cha Que no sea bolero, ni sea guaguangón, que no sea ni rumba, ni mambo también Que no sea guaracha, ni sea bucalú, que yo grabe un ritmo sensacional Que yo grabe un ritmo muy popular, que grabe guaracha universal Todo mundo quiere que yo cante charanga Porque a las viejitas gozan mi bachanga Y pa' las muchachas yo canto charanga ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Y cómo la bailan! ¡San Juan de Pulpo Puebla! ¡A ritmo de charanga poblana! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Báílalo, báílalo! Todo mundo quiere que yo cante charanga Porque a las viejitas gozan mi bachanga Y pa' las muchachas yo canto charanga Esa guitarrita ¡Gosa! Y que suene la guitarrita de los chupetones ¡San Juan! Gracias por ver el video Gracias por ver el video